El Rey de la Sandunga, Shaggy Ok, y ahora todos los hombres, pónganse detrás de su pareja y empiezan a moverlo a la cuenta de 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 El Rey de la Sandunga, Shaggy Ok, y ahora todos los hombres, pónganse detrás de su pareja y empiezan a moverlo a la cuenta de 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 D.J. Redcat